¡Gracias! Número Trixer, asume el comando el 1, medio cuerpo de ventaja sobre el 5, en la tercera ubicación por fuera queda el 6, más atrás viene muy rápido el número 9, más atrás el 2, el 7, el 13, cierra la marcha competidor número 2, descontado los primeros metros de la prueba. Ahora el 9 saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, en la tercera ubicación queda el 12, más atrás el 6, más atrás el 13, por dentro el 4, el 11, el 7, el 1, el 3 y los competidores de la última carrera están ingresando al tiro derecho final, últimos 400 metros para el disco, el 9 pequeña ventaja sobre el 5, que insiste por dentro en la tercera ubicación viene muy rápido el número 12, faltan 200 metros. 100 metros para el disco, dominó el 9 y empieza a estirar, ventaja sobre el 5, la tercera ubicación viene muy rápido también el número 1, faltando 100 metros para el disco, el 9 con el triunfo asegurado, estira, ventaja sobre el 1 y el 5, en ese orden cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.